Estamos ya concluyendo las presentaciones de los diferentes actores industriales, académicos, etc. Y la idea es que se sigan analizando en comisiones en el Senado estas iniciativas de telecomunicaciones y radio y televisión y que después pasen a votación y aprobación. Pareciera que estamos en medio de un posible fast track, bueno ya así se ha definido. Dieron como fecha el 21 de abril para que fueran votadas en el Senado y después tendría que pasar a la Cámara de Diputados. Se ve difícil, Carlos, que antes del 30 de abril, que es cuando termina el periodo ordinario de sesiones, ya pase por todas las observaciones del Senado, de diputados y demás, pero hay que decirlo, el PRI tiene la mayoría en ambas cámaras y con un par de alianzas es probable que pase muy cercana la iniciativa como está hoy por hoy redactada. ¿El PRI la puede aprobar prácticamente sin mayor problema? Sí, prácticamente con el VER de Nueva Alianza, alguno que otro en el Senado y en Cámara de Diputados no tiene ningún problema para aprobarlo. Y entonces este ejercicio de escuchar a diferentes actores es nada más un trámite. No, yo creo que sí es importante, yo sí creo que va a sufrir modificaciones. Esta iniciativa estoy convencida, el tema es a qué profundidad van a modificarla. Han advertido muchos de los expertos que han estado ahí que, bueno, esta requiere, y yo misma lo he sostenido, que requiere cirugía mayor. Muy bien, ¿tu pronóstico? ¿Se va a aprobar con algunas modificaciones? Se va a aprobar en Fast Track con algunas modificaciones y yo creo que no tendremos la ley que merecemos como mexicanos, tendremos algunos cambios buenos. Ya hay unos cambios muy importantes que hay que decirlos, que implementó el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de preponderancia, que no tienen relación directa con la ley, pero son muy buenos. Se elimina el roaming ya, ya ahorita los usuarios de Telcel, ya no hay roaming. Se elimina el desbloqueo, ya vamos a poder obtener los celulares cuando eres prepago. Ah, eso es una maravilla. Eso es una maravilla, ¿no? Cuando eres prepago, pues tendrás que liquidar tu teléfono, ¿no? Para que sea ya de tu propiedad, pero deberás tener el desbloqueo de inmediato y cuando eres pospago, tu teléfono cuando te lo entregan debe estar desbloqueado, ¿no? Este tema de las cancelaciones, que cómo sufrimos luego con las cancelaciones, ya se establece que las cancelaciones tienen que presentar muchísimas facilidades. Esto es para Telcel, ¿no? América Móvil. Yo quiero que tiene el 70% del mercado. Yo quiero pensar que la competencia no permitirá que esto represente una ventaja competitiva para Telcel, que todo el mundo diga, híjole, pues ahora la mejor es Telcel porque ahora ya con ella no hay desbloqueo, con ella no hay roaming. Entonces, quiero pensar que la tendencia será de las demás transitar hacia las mismas medidas. Algunas ya lo han hecho. Nextel ya no cobra roaming, Telefónica ya no cobra roaming. Y yo creo que va a empezar la guerra en el mercado, una guerra positiva, creo, para los usuarios. Sí, en beneficio del consumidor. Esperemos.